Hola amigos de TechCetera, hoy tenemos el Nokia 5.3 acabadito de llegar al mercado colombiano en exclusiva y como pueden ver soporta las tres bandas que actualmente existen en el mercado 2G, 3G y 4G, tiene un arreglo de no de una ni de dos ni de tres sino de cuatro cámaras una de 13 megapíxeles, otra gran angular de 5 megapíxeles, un macro de 2 y la de profundidad de 2 megapíxeles también la cámara frontal no se queda atrás, es de 8 megapíxeles todo este arreglo de cámaras viene soportado por la inteligencia artificial del procesador Qualcomm Snapdragon y vamos a ver que hay dentro de la caja como podemos ver rápidamente el teléfono es el primerísimo primer protagonista y el fabricante quiere dejarnos saber que tiene un botón dedicado para la integración con Google Assistant wow los colores sorprenden, aquí nos recuerda que tiene dos años de actualizaciones garantizadas tres a nivel de versión de Android y tres a nivel de parches de seguridad o sea esta terminal en el tiempo no va a sufrir por la seguridad se va a volver cada vez más segura de acuerdo a lo que pasa y a todos los parches que saca Google además tiene una pantalla de 6.5 y una batería bastante grande que dura hasta 5 días la idea del fabricante obviamente es que el usuario de la gama media tenga todo lo necesario para suplir las necesidades del día a día aquí vemos está el adaptador de USB a carga también tenemos el cable que vamos a destapar, está muy bien enrollado que este cable es USB-C como lo podemos notar a USB y el audífono Humanos Libres básicamente sirve para contestar las llamadas y escuchar toda la música como lo podemos ver es una terminal muy hermosa ah bueno aquí hay otra sorpresa tal como es característico en Nokia que piensa mucho en los usuarios incluyen el protector para que la estética de la terminal no se vea afectada por los rayones ni los golpes para que en el tiempo pues pueda durar muy bien próximamente les contaremos un poco más sobre cómo nos va con esta terminal de gama media que viene revolucionando por la cantidad de cámaras por un procesador de 8 núcleos esa batería gigante y además algo que como les venía contando viene con Android 10 y va a llegar a Android 11 y además Android 12 muy pocos fabricantes de esta gama pueden asegurar que el hardware les va a servir para subir no una sino dos versiones del sistema operativo nuevas además recordemos que tiene una GPU Adreno que ayuda también en el momento de jugar tiene Android One para garantizar ese desempeño y además tiene reconocimiento facial y un sensor biométrico precisamente para que al desbloquear la terminal no se vea engañada por fotos o por algunas tretas de los cibercriminales así que próximamente les contaremos cómo nos va los esperamos en texetera.co para más detalles